Mañana con 55 minutos, tomamos contacto de inmediato a esta hora de la mañana todavía con Fabián Polanco, que a esta hora nos tiene información desde Quillón, si no me equivoco, señor director. Fabián, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Camila? Efectivamente, poco antes de llegar a la comuna de Quillón, en el sector de Peña Blanca, cerca del peaje Quilme, donde se concentra ahora, Camila, el combate del incendio, que, según lo que se señaló esta mañana, después de una reunión, hay un COGRI en la municipalidad de Florida, es que las llamas se han desplazado ya hasta la comuna de Quillón, y ahí es donde en estos momentos se concentra el trabajo de brigadas de la CONAF, también de la Forestal Arauco, bomberos, por supuesto, con un equipo aquí en mis espaldas, y también recursos aéreos, que vemos ahí en la imagen que nos compartían con Aerotanker, que estamos viendo muy cerca, Camila, en estos momentos, que está combatiendo también este incendio. Todos los recursos, señaló por parte del Senapred, para este incendio, que muestro que es el más importante en desarrollo en estos momentos en la región del Bío Bío. Señalar, sin embargo, Camila, que hay un importante llamado del alcalde de Florida, Jorge Roa, a la delegada presidencial del gobierno, en realidad, que se obligue de militar, con patrullaje, turno sobre todo, ante la intencionalidad que se está viendo en el origen de las llamas, según lo que señaló el jefe comunal. Ese llamado va a ser traspasado, dijo el jefe del Senapred, Alejandro Sandoval, a la delegada Daniela Dresner, y esto tiene que ver con una denuncia que hizo justamente en este COGRI, el encargado de la forestal Arauco, que estaba representando a la empresa, en este millón de emergencias, sobre amenazas que han recibido hace unas brigaderas, de la forestal, respecto a una disputa por la propiedad de los terrenos, donde tiene bosques la forestal Arauco. Y de ahí, entonces, la intencionalidad que se ve en el inicio de estos incendios, Camila. Fabián, estamos atentos, te saluda Luis también, por supuesto, para preguntarte también por la situación del tránsito. Tenemos, lamentablemente, esta experiencia en incendios entre Florida y Quillón, donde se suspende el tránsito tanto por la ruta hacia Florida, y muchas veces por, incluso, la ruta Elitata. ¿Qué pasa en esta oportunidad? ¿Hay posibilidades de...? ¿Se ha tomado alguna medida? Luis, el desplazamiento vehicular es normal a esta hora de la mañana, poco antes ya del mediodía, pero hay un combate importante. Lo que ocurre, ya van cerca de 150 hectáreas arrasadas, y el combate del siniestro que ayer tenía la importancia mayor, eran las llamas que estaban en Florida. Sin embargo, ese siniestro, ese incendio, está contenido, según lo que informó el jefe provincial de CONAF, Giovanni Serei, señalando de que por eso ahora la mayor preocupación está en la comuna de Quillón, pero al interior, no cerca de los caminos por ahí. Por eso, entonces, todavía no hay, o sea, no hay cortes de camino, no hay restricción en vehicular, así que una situación normal en ese sentido, pero la importancia es que esté desplegado la mayor cantidad de material para evitar que este incendio se siga propagando, y de ahí también, lo decíamos, del alcalde a patrullajes militares nocturnos, sobre todo para impedir que esta emergencia se convierta en lo que fue el año pasado con estos siniestros que es lo más importante en la historia, prácticamente en la historia del país. Sí, bueno, vamos a quedar atentos a lo que ocurra durante esta jornada de combate de incendios. Fabián, solo para reiterar entonces la información, volver a señalar si es que están cortados los caminos para moverse desde Florida a Quillón, ¿cierto?, desde la región del Bío Bío, pero también desde la región de Ñuble. A esta hora, según lo que vemos ahí a tu espalda, no. No, no, está totalmente normal. Nosotros estamos en el camino que llega, por lo menos, entre Florida y Quillón. Lo vemos, los vehículos desplazándose normalmente. No tenemos información, no se señaló nada al respecto de la reunión del COGRI. Vamos a reiterar esa consulta en todo caso a las autoridades, pero hasta el momento lo que sabemos es que no hay restricción vehicular en camino entre la región del Bío Bío y la región de Ñuble, a través, por lo menos, de la ruta que conecta Concepción con Bulnes. Sí, Fabián, y con respecto al COGRI, ¿se tomó alguna medida en particular con respecto al tema de la venta de bidones de benzina? Sabemos que el año pasado se tomó una decisión bastante tarde para evitar que las personas lleguen con bidones a comprar, había que sacar un permiso. Sabemos que las zonas rurales se ocupan mucho para las motosierras, para los generadores eléctricos, en fin. ¿Hay alguna situación con eso? En ninguna medida respecto de eso, solamente están los llamados, el aviso del alcalde de Roa a las personas, a la responsabilidad a evitar las quemas, cualquier situación que involucre fuego, aunque sea del tipo controlado, eso no está permitido en este momento. Hoy día la situación del calor va a aumentar y eso es lo que preocupa también al Senapred y al Conafre, según lo que nos señaló en ese COGRI. Así que el llamado principalmente a las personas al sentido común respecto del manejo del fuego, en estas condiciones no es recomendable, está prohibido y sin embargo lo vimos, hay que decirlo, en el camino hasta acá había un horno, un horno de barro que estaba haciendo encendido por unos vecinos ahí a la orilla del camino, llamó la atención esa situación, no sé si está permitido, pero un horno de barro entre matorrales, entre vegetación, me parece que es una situación algo irresponsable en estas condiciones climáticas hoy día. Sí, por supuesto, Fabián, quedamos atentos ahí a tu trabajo en terreno, muchísimas gracias por este contacto. Que estemos bien, buenas tardes. Buenas tardes, son las 12.2, muy atentos a lo que está ocurriendo en nuestro territorio, con los incendios forestales que lamentablemente ya nos tienen con una alerta roja, por lo menos en la comuna de Florida, acá en la región del Bio Bio. Seguimos avanzando junto a ustedes, como siempre.